Le agradezco a todos la presencia, a los vecinos de otras localidades que también se acercaron a acompañar este momento tan lindo para Sierra de la Ventana. Le agradezco al Padre Juan Carlos y a los pastores que vinieron a bendecir este lugar porque es bueno ponernos en manos de Dios y las creaciones de los hombres que estén en manos de Dios. Así que gracias por la presencia. Y hoy es un día en el que yo quiero agradecer porque esto es fruto del trabajo de muchísima gente, de las ilusiones de mucha gente. Arnaldo, vos fuiste parte de aquellos días cuando surgió la idea de que un predio que algunos de ustedes recordarán era un yuyal, tenían la esperanza de que pase a formar parte del patrimonio municipal para así dar paso a algunas ilusiones, a algunos proyectos que tenían que ver con espacios culturales y deportivos. Hubo mucho trabajo de mucha gente en gestión y nosotros tuvimos la suerte de tomar esa aposta y poder concretar primero la compra del predio, pero después avanzar en algo que no era menos importante que era dar este primer paso. Un lugar, un espacio para la cultura, un espacio para que las instituciones de este querido pueblo puedan expresarse, puedan mostrarnos lo que hacen para que nuestros artistas nos regalen su arte, los que saben pintar, las manualidades, las distintas expresiones que tienen que ver con esta querida Sierra de la Ventana. El hogar agrícola, toda la gente que ha puesto su esfuerzo y sus ilusiones y que hoy podemos contar a partir de esta inauguración con un predio que va a quedar para siempre y a partir de ahora va a ser un nuevo recorrido, el que sepamos construir entre todos porque el destino de esto está un poco en manos de todos. Entonces, que lo sepamos cuidar, que lo sepamos disfrutar porque esa es la intención de todos y cada uno de los que trabajaron en este predio. Yo le quiero agradecer a Marcelo García porque nos mostraba recién también el fruto del esfuerzo diario de él y de toda su familia en el cuidado de este patrimonio que no es menor porque tiene que ver con los inicios de los asentamientos de nuestros primeros pueblos en toda la zona y, ¿por qué no?, también aquí de Sierra de la Ventana. Por eso, que haya gente comprometida con ese pasado, que lo cuide y nos dé la posibilidad de abrirnos las puertas para que nosotros y los más pequeños también lo conozcan, es un privilegio. Por eso, gracias por ese esfuerzo. Gracias a la gente de La Trochita que vino también con un proyecto que me parece formidable porque tiene que ver con la idea de cuidar el pasado, de ponerlo en valor, de poderlo mostrar para las generaciones que vienen. Ejemplos de otras épocas con sus aciertos y sus desaciertos también pero que son parte de nuestra historia y, por lo tanto, parte de nuestra identidad. Que hoy podamos ver el primer mojón, ahí como un hito, desde donde volver a empezar o desde donde recuperar parte de nuestra historia y así ir trabajando hasta volver a llegar al Club Hotel, ¿por qué no?, algún día. Pero eso, como decía, está en manos de todos nosotros. Yo les agradezco a los entusiastas que vinieron trabajando hasta acá y que seguramente no van a soltar la aposta sino que hay que sumar gente para llegar a un objetivo que sabemos que es ambicioso. Pero como esto era ambicioso y hoy lo estamos inaugurando y lo vamos a disfrutar a partir de los instantes, aquellos otros objetivos más lejanos también se pueden acariciar si nos ponemos a trabajar todos juntos para ese lugar. Así que, gracias a todos ellos. Seguramente me olvidaré de alguien. Gracias a Anabella Madueña, otra joven profesional de aquí, de Sierra de la Ventana, que sé que encaró este proyecto como lo hace en cada localidad, con el máximo esfuerzo y responsabilidad, pero hubo aquí un cariño especial porque esta es su tierra. Así que, Anabella, gracias por haber coordinado todos los trabajos. Sabemos que hay muchísima gente que estuvo al mando de Anabella para poder lograr esto. Gracias, Jorge Tezán. Gracias, Ricardo Artero. Bueno, toda la gente que trabajó para que hoy este lugar luzca así. Albañiles, electricistas, sonidistas, pintores. Es muchísima la gente que trabajó en el parquizado. Daniel Lagos, a todo el equipo del municipio que dio una mano. Seguramente me voy a olvidar de gente, pero mientras vamos viendo cómo va luciendo con la iluminación, ese lugar que todos estamos ansiosos de ir a redescubrir. Porque muchos de ustedes ya lo conocían y muchas actividades ya se habían realizado lo que era un galpón que hoy se transformó en un espacio cultural que tuvo el concepto de cuidar una vieja infraestructura que es parte de nuestra historia, pero adecuarla con la mejor tecnología de la actualidad para que se pueda disfrutar más y mejor. Así que, gracias a todo lo que hicieron el esfuerzo, creyeron y acompañaron este proceso. De ahora en adelante, a disfrutarlo y a darle el destino que la comunidad quiera. Muchísimas gracias. ¡Gracias!